Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Bar Baktas, uno de los nombres de éxito de la televisión turca, ha conseguido ganarse el corazón de la audiencia con sus recientes actuaciones. Sin embargo, nadie sabía que detrás de sus éxitos había un héroe escondido. Baktas llamó la atención de todos con las desgarradoras confesiones que hizo durante una entrevista. Él está detrás de mi éxito y yo estoy aquí gracias a él. Bar Baktas ha participado en muchos proyectos a lo largo de su carrera hasta el momento y ha recibido grandes elogios en cada uno de ellos. Sin embargo, explicó por primera vez que detrás de todos estos éxitos había una persona que le daba fuerza y motivación. Se convirtió en una cuestión de curiosidad quién era esta misteriosa persona. A lo largo de la entrevista, Bar mantuvo en secreto la identidad de esta persona, pero expresó lo importante que era en su vida. Bar Baktas admitió que experimentó grandes dificultades, especialmente en los primeros años de su carrera. No ha sido fácil hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, demostrar su valía en proyectos y llamar la atención de todos. Hubo momentos en los que quise rendirme, hubo momentos en los que perdí la fe en mí mismo, dijo Baktas, añadiendo que la persona que estuvo con él durante este proceso le dio fuerzas. Esta persona apoyó a Bar Baktas en cada momento difícil y lo animó. Me recordó que tenía que levantarme cada vez que caía, dijo Baktas, enfatizando repetidamente cuán importante fue el papel que jugó esta persona en su vida. Esta misteriosa figura de apoyo fue llamada la mano invisible detrás del éxito de Bar en el centro de atención. Durante la entrevista, los ojos de Bar Baktas se llenaron de lágrimas y tuvo dificultades para controlar sus emociones. Esta confesión mostró claramente su profundo compromiso y gratitud. Si no fuera por él, no estaría aquí hoy, dijo Bar y permaneció en silencio. Este momento le dio a la audiencia momentos emotivos y les dio la oportunidad de observar más de cerca las luchas detrás de escena de Bar. Uno de los puntos de inflexión en la carrera de Bar Baktas comenzó cuando esta misteriosa persona entró en su vida. Con su apoyo, Bar recuperó la confianza en sí mismo y avanzó paso a paso hacia el éxito en su carrera. Él siempre creyó en mí y me dijo que nunca me rendiría, dijo Baktas, añadiendo que llegó hasta el día de hoy con la fuerza que esta persona le dio. Bar Baktas tuvo que tomar muchas decisiones difíciles en este proceso. Baktas afirmó que tuvo que hacer sacrificios para llegar a cierto punto de su carrera y dijo, si no fuera por esta persona, tal vez dudaría en tomar estas decisiones. Este apoyo le permitió dar los pasos correctos incluso en los momentos más difíciles de su vida. Durante la entrevista, Bar Baktas no dio más información sobre el lugar que ocupa esta persona en su vida, pero expresó en cada oportunidad cuán profundo era su vínculo con él. Tener a alguien que siempre cree en mí es la mayor oportunidad que una persona puede tener en su vida, dijo Baktas, añadiendo que siempre sintió el impacto de esta persona en él. Estas declaraciones de Bar Baktas despertaron una gran curiosidad entre sus fans. Se empezó a discutir quién era en las redes sociales y todos empezaron a hacer conjeturas sobre quién podría ser esta misteriosa persona. Algunos fanáticos pensaron que esta persona podría ser un miembro de la familia de Bar, mientras que otros sugirieron que podría ser un amigo cuyo nombre no se había escuchado durante mucho tiempo. Según algunas afirmaciones, la persona de la que habla Bar Baktas puede ser alguien de su familia. Especialmente un miembro de la familia que tiene un lugar importante en su vida, como su madre o su padre, puede haber sido su mayor apoyo en este difícil camino profesional. Las insinuantes declaraciones de Bar sobre su familia durante la entrevista refuerzan estas afirmaciones. Otra teoría es que la persona de la que habla Bar Baktas puede ser un viejo amigo. Bar admitió que compartió este sueño con un amigo cercano antes de comenzar su carrera y que siguió este camino junto con él. Este amigo puede ser la persona misteriosa que jugó un papel importante en la carrera de Bar. Algunos fanáticos pensaron que esta misteriosa persona podría ser un gran admirador de Bar Baktas. Muchos nombres famosos logran el éxito gracias al apoyo que reciben de sus fans, y la persona que mencionó Bar puede haber desempeñado ese papel en su carrera. Es posible que el apoyo de sus fans siempre haya estado ahí para él y lo haya motivado. Al final de la entrevista, Bar Baktas terminó la entrevista sin revelar a esta misteriosa persona. Sin embargo, las declaraciones que hizo sobre esta persona dejaron claro lo importante que fue en su vida. Siempre le estaré agradecido, dijo Baktas, aunque no nombró a esta persona, afirmó que su vínculo con él nunca se rompería. Después de estas emotivas confesiones, Bar Baktas también habló sobre sus proyectos futuros. Manifestó que planea dar pasos más grandes en su carrera y que seguirá adelante de la mano de esta persona que siempre lo ha apoyado. Sus fanáticos esperan ansiosos lo que hará en esta nueva era. Después de la entrevista, las redes sociales estaban alborotadas. Estas declaraciones de Bar Baktas fueron recibidas con gran interés por sus fans. Al conocer las dificultades que atravesó y el apoyo que recibió durante este proceso, sus fans se sintieron aún más cerca de él y comenzaron a compartir sus mensajes de apoyo para él en las redes sociales. Después de esta emotiva entrevista, Bar Baktas continuó concentrándose en sus nuevos proyectos. El actor, que ha abierto una nueva página en su carrera, prevé emprender proyectos más importantes motivado por el apoyo que recibe. Sus fans afirman que seguirán apoyándolo en este proceso. Esta emotiva entrevista de Bar Baktas reveló la existencia de una persona que ocupaba un lugar importante en su vida. Bar, que superó dificultades y logró un gran éxito en su carrera gracias a esta persona, enfatizó en cada oportunidad lo valioso que fue para él este apoyo. Mientras sus fans esperan ansiosamente lo que hará en esta nueva era, Bar continúa su camino a la luz del apoyo que le ha brindado. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.